Cuba Información Yo me llamo Enrico Turrini, soy italiano, pero ahora me siento siempre más cubano porque la revolución es algo que a mí, a mi esposa Gabriela nos da mucho aliento y tiene un sentido particular para el futuro de nuestro planeta. Y decimos que ahora nos encontramos en el municipio de Bartolomé Mazó, que es en la provincia de Granma, en una provincia oriental de Cuba, y aquí es un centro de estudio solar que ya está funcionando desde unos años y decimos que el sentido de este centro es de brindar una verdadera cultura revolucionaria solar. Es decir, un centro que debe dar aliento a los que lo visitan para tomar el camino del sol, que es un camino de vida y no de muerte como son las otras fuentes de energía, es decir, el petróleo, el carbón, el nuclear. Que si seguimos de esta manera el mundo en una centena de años se acaba. El ahorro de energía, como nos enseña el sol, y si se piensa en los ciclos del sol, los ciclos del agua que están energizados por el sol, el ciclo de la temporada, etc. Todo se recupera, no hay energía que va perdida. Entonces, aquí en este centro, por ejemplo, se va a mostrar cómo se puede ahorrar energía, por ejemplo, con la arquitectura bioclimática, que tiene un portal, que tiene muchas ventanas, que tiene una claraboya y permite de esta manera al aire de reciclarse, subir, salir del aire caliente de la claraboya, entonces, a dar un ambiente natural que no necesita por nada de tratamiento de aire. Después, el centro tiene varios equipitos, mismo juguetes para los niños, todos hechos con energía solar, y hace falta acordarse que no es solo el solar directo, fotovoltaico y térmico, sino también viene el indirecto, agua, viento, biomasa, todo tipo de equipito. Hay equipos y maquetas más grandes, como calentadores solares, fotovoltaico, todos tipos hidráulicos, ariete, etc. Se va a poner un pequeño generador eólico, una cocina eficiente, una maqueta de biogás, etc. De manera que se tenga una idea de todas las posibilidades que hay y se pueda darse cuenta que esta elección no es solo una elección limpia que da vida al futuro del planeta, sino también una elección que da independencia a todos los pueblos, porque estas energías son descentralizadas en todos los países, y hay mucho más de lo que se necesita. Además, todos los pueblos pueden participar, entonces hay el poder en las manos del pueblo, y así se va en dirección mucho más de un mundo de paz y no de guerra y de muerte, como el mundo está adelantando ahora. Este centro, además, tiene la característica que en este centro se hacen muchos talleres, también para los niños, un taller donde los niños empiezan a seis años, que se llama Gran Sol, y después más grandes, universitarios, etc. Y los muchachos mismos, muy jóvenes, se entregan con mucho cariño haciendo poesías, dibujos, canciones, pequeños equipos, etc., siempre en la dirección del sol, y entonces eso va a dar verdadera, brindar verdadera cultura solar, y eso permite poco a poco desarrollar en todo el municipio de Bartolomé Mazó todo este tipo de cultura, todo este tipo de desarrollo técnico, social y político, se puede llamarlo, que permita poco a poco al municipio de abastecerse con todos estos tipos de fuentes renovables, y que entonces dé total independencia y total ambiente limpio al municipio, así que se haga ejemplo para otros municipios, para toda Cuba, y de manera que Cuba pueda hacerse ejemplo de un futuro, de una revolución que se hace siempre más bella, haciéndose solar, es decir, de manera que se logre siempre más lo que la revolución quiere, vida digna y saludable para todos, de hoy y de mañana, independencia, poder en las manos del pueblo, etc. Eso es algo de fundamental y que puede poco a poco desarrollarse en el mundo, en primer lugar en los países del ALBA, de la alternativa bolivariana para las Américas, que ahora se están despertando los pueblos, desarrollándose bien, entonces hay un futuro verdaderamente que da esperanza mismo en un mundo, un mundo difícil, en el cual hay dos libritos, El Camino del Sol, donde se habla de todo este tipo de fuentes, de cómo se pueden desarrollar, y en particular de lo que se puede hacer, de cómo se puede desarrollar esto en Cuba, y hay también un librito, El Camino del Sol para niños y jóvenes, que salió ahora a final de septiembre, y que los dibujos son también de un muchacho cubano, un librito sencillo, que pero, pienso, no es solo para niños, sino también para todos los que tienen un corazón de niños, y un librito que pueda llegar a todos, y no solo a unos especializados, pero también a los campesinos, a los maestros, a todos los que quieren dar su contribución para tomar este camino. Sí, sí, hacemos los talleres con los niños, en la sala, en la llena. Ajá, ¿y cómo organizan? ¿Cuándo vienen los muchachos del centro? De lo que viene de, lo que viene, no sé, de Valladol, ¿eh? El alojamiento es a la Villa del Educador. Ajá, ¿y luego vienen para acá? Vienen para acá, y en esta sala grande que ustedes ven por allá, la se hace la reunión, porque son muchos, no sé, claro. Y luego van pasando cuando son grupos pequeños aquí a la sala. Sí, aquí en la sala, cuando son grupos pequeños, vienen a trabajar, por ejemplo, con un instructor de arte, hay un pequeño grupo de ocho alumnos, trabajan por acá, cuando hay un pequeño grupo. O cuando vienen niños descapacitados, eso es maravilloso, porque no quieren irse de aquí. Claro, cuando destruyen todo esto. Y se ponen a trabajar tranquilos, se sientan mismo en el piso, y después cuando la maestra dice, ahora vamos, no, 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 nos quedamos aquí. Y cuando llegan a la escuela, siguen trabajando sobre eso. Sí, 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 sí. Sí, en cada escuela ahora hay un círculo de interés por el Camino del Sol, en cada escuela. ¿Qué es un círculo de interés? ¿El municipio de Parque? Aquí, en el municipio de Parque. Entonces hablan de toda la fuente renovable, de todo eso. ¿Y a los maestros se los capacitan? Sí, claro, claro, sí, sí. ¿Ustedes aquí? Aquí vienen siempre maestros, todos, sí, sí, aprenden. Sí, sí, le damos materiales, todo lo que parece. Se van tantos. Uy, de verdad. Que se pone así, que los rayos del sol llegan bien a la olla. Prácticamente en 4 o 5 segundos ya un papel toma fuego. Ya se cocinaron, frigo, arroz, de todo. Entonces, cuando tardaron otra cocina pequeñita. Este es un secador solar que lo usan mucho en el centro de medicina verde para secar té o hojita o algo. Y es muy, muy bueno, muy, muy bueno. De lo más bien llega hasta 80 grados. Y se tiene agua caliente de día y de noche. Y por allá, hasta ahora, hay un pequeño panel solar que da respaldo de energía a la casa. Una bicibomba, se bombea el agua y después sirve para riegar el huerto o algo así. Por allá hay un ariete. Esto puede portar el agua hasta 100 metros de altura. Y después hay mucho... Muy abajo hay muchos paneles solares que sirven para bombear el agua de un pozo. Y da un litro de agua al segundo. Entonces, mucho. Y puede, esta agua, da el agua para el centro de estudio solar, para la villa del educador, para la piscina y para todos los vecinos. Que le hace falta de agua. Abajo, consumo. Y prácticamente, con un pedacito de madera, ya se cocina de lo más bien. Y no da calor al exterior. Entonces, la cocinera no se cocina tan bien. Ver que... Todos los desechos orgánicos de animales, de hombres, de comida, etc. Prácticamente, en ambiente anaeróbico, sin aire, hay una fermentación que produce biogás y al mismo tiempo produce abono natural como desecho que entonces se puede utilizar para abono de las plantas que hay alrededor, etc. Entonces, limpia todo el entorno y permite a las plantas de crecer de lo más bien. Es algo de muy útil. Los autos pasan a gran velocidad, el viento trae a mí un susurro extraño. Me va envolviendo una complicidad y en derredor el mundo duerme. Hay que despertarlo y por eso voy a sembrar la luz. La mentira, el prender, el dinero y la diversión. Voy a sembrar la luz. Voy a sembrar la luz. Voy a sembrar la luz Voy a sembrar la luz